Bueno, arrancamos hacia Santa Fe hace un minuto y al baño se lo tiene. ¡Ganda! ¡Uh! Es como tener dos vidas o más, uno me da el agua y el otro el aire, yo quiero mezclar. ¡Esto hacemos en nuestro día libre! Se une en un solo lugar. ¡Oh, oh, 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 oh! Oyelo en mi voz entre dos, un, dos, dos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esto sea maravilloso! ¡Aquí! 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 Me late el corazón cuando oigo el ruido del motor ¡Oh! ¡Yeah! Y mi guitarra llena el alma con mi... Acá estamos, es uno de los juegos lugares que tenemos nosotros dentro del estadio para ver a la gente que nos viene a ver o la que está saliendo. Mirá, ¿se nos saludas? ¡Gracias! Están pidiendo que traigan mi guitarra vamos a ver si la buscamos, si la podemos traer a ver ¡Ya es como mi guitarra! Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh Ya, de esos dos mundos, boy Oh, oh